Una composición bastante activa, una compo de Dive ahí con Winston Diva junto a Genji Tracer y por último Lucio Zenyatta. Esto es una composición muy estándar ahora mismo, de las más estándar en composiciones de Dive. Y bueno, por el lado de GeForce vemos un poquito Mercy, una Mercy que no tiene para. O sea, muchísimo cuidado con el posicionamiento de Mercy, ya lo tiene que hacer bien para que por los Loneless no la mate rápidamente. Y aquí que van a empezar un poquito el tradeo y a ver cómo, a ver el engage de Genji. Pues cuidado de momento porque el equipo de por los Loneless sufre una baja, la baja de uno. Unos Mr. Koko que está metido en la zona del punto y se lleva un par de kills. Y es GeForce quien podría a priori conseguir esa toma del punto que ya está desbloqueado. Se están pegando rápidamente, vemos dos miembros del equipo, cinco miembros del equipo de GeForce para tomar el punto. Y lo consiguen rápidamente. Y una cosita que no me salen las muertes a la derecha. ¿A ti te salen? No, no me salen las muertes a la derecha tampoco. Vale, estará desactivado. Vamos a jugar un poquito aquí con este Handicap de no saber qué puede pasar. Pues nada, GeForce que ha dominado el punto bastante bien. A un por los Loles que se ha reposicionado y otra vez viene la embestida de por los Loles ahí con el Winston y saltando muy bien hacia el Lucio. Y cuidado porque puede usar también su barrera al sonido. Diego que tiene la definitiva, la acaba de gastar. Apoya el equipo de por los Loles que sufre la baja de Frank. Se quedan cinco para seis y pueden coger el punto rápidamente. Se echan a GeForce. Llega la definitiva de Lucio esta vez por parte de GeForce. Y fíjate Scarface que está haciendo un poquito, sembrado el pánico en las filas de por los Loles. Van a casi ya el 45% del punto. El 45%. Y bueno, Pablo lo que ha estado un poquito... Digamos que ha tirado una ulti que podía haber guardado con Lucio. Ya habían ganado parte de la teamfad. La habían matado ya a dos de por los Loles. Y bueno, que se podía haber guardado la ulti perfectamente. Y ahora mismo GeForce que tiene cuatro. El hay por parte de por los Loles que va a tener seis. Así que mucho cuidado. Ahora mismo lo que debería hacer por los Loles es pokear un poquito. Tener esas ultimates. Y ante todo, ese cenata ha muerto y eso le va a costar. Le va a costar muchísimo a por los Loles. Llega la hoja del dragón por parte de Genji. Uno que quiere meter muchísimo daño. Se va a llevar un par de kills. Pero aún así, no tiene pinta de que pueda. Bueno, lo están consiguiendo en el equipo. Los chicos de por los Loles. Madre mía, me cuesta decir el nombre. Reconquistar el punto rápidamente. Pero claro, 86% del punto ya es para GeForce. Es casi 90%. Definitiva que llegaba por parte de Tony Patro. Esa rabia primigenia de Winston. Pero aún así, bueno, se va a llevar a Miquel Poco. Está bien hecho por parte de por los Loles que va a recoger el punto. Seguramente del 99%. Cuidado que viene la efectiva de Mercy. Y ahí, bueno, Mercy lo ha hecho bastante bien. Y a ver si pueden conseguir este punto. Ahora mismo, por los Loles está muy desposicionado. GeForce lo tiene muy de cara. Y finalmente están ganando la Teamfight. Así que... Tienen que pelear, tienen que pelear. Y bueno, parece que al final se lo van a llevar GeForce. Este primer punto en ruinas. Ahí vemos el tiempo extra que se va a acabar. 1-0 para los chicos de GeForce. Pues muy bien, bastante. Han dominado bastante. Tres Teamfight. Contadas. Al final, ahí por los Loles se ha hecho un amago de querer el punto. Pero la Mercy de GeForce ha estado rápida. Ha llegado. Es una pena que hubiese muerto anteriormente en la Teamfight. Pero bueno, ha llegado justo a tiempo. El momento justo. Y bueno, ha terminado el punto. Y ahora vamos al molino. A este mapa del molino. Que me gusta mucho por el tema del pozo. Le da mucho juego. Habrá que ver si los equipos... Me gustaría ver una Orisa. Más que nada por las risas, ¿no? De ver si con la bomba esta que lanza... Es capaz de marcarse Lace solamente tirándose al pozo, ¿no? Cosa que es un poquito difícil. Pero oye, podría ocurrir. Sí, sí. Y ahora mismo, por ejemplo, por los Loles. Que tiene una comprensión bastante adecuada para este mapa. Tienen Pharah que puede empujar a esos. Y el Phar Mercy este famoso, ¿no? Que suele salir en este mapa por ambos equipos. Y ahora va a ser un combate por los aires. Vamos a ver qué Pharah va a estar más acertada. Por el momento vemos que Pablo lo ha caído. A manos de por los Loles. Y bueno, están un poquito... Un poquito que tienen que mejorar el punto. Y se están yendo un poquito a la zona del molino. Pues sí, los chicos de G-Foxes que... Perdón, por los Loles que van a poder pillar el punto rápidamente. Al menos deberían. Cuidado con Messi que podría caer. A Invistor, perdón. Intentaba también llevarse algunos miembros del equipo de G-Foxes por los Loles. Y lo ha conseguido. Se ha conseguido esas dos kills. Va por el McCree que se queda solamente un básico a un gol. Pero malito. Y no va a acabar con él de momento. Ahora Marcus que se mete en la zona del punto. Y van a conseguir por los Loles este punto. Este punto, efectivamente. Uno de los factores que tienen a favor el equipo de por los Loles. Es que el G-Fox no tiene un counter claro para esa Pharah y esa Mercy. Cuando están volando por el aire. Es cierto que puede juquear a alguien de esas dos. Pero tiene que estar a una distancia media para que sea realmente efectivo. Y por el lado de por los Loles tiene ese McCree. Que si está fino... ¡Uh! Y acaban de caer dos al pozo. ¿Y luego? ¿Qué ha hecho G-Fox? Es que pierde dos miembros para esta pelea. Tony Patro que entra por la espalda y engancha a la Pharah y acaba con ella. Kill para Tony Patro. Juego sucio. Un poco mal gastado. No sé, esos recursos que tienen tampoco hay que gastar tan rápido. Vamos a también a Rorgenios que tiene el sin perdón. Vaya kill se ha llevado sobre Skyface. Efectivamente. El juego sucio un poquito. Creo que había unos mosquitos que quería matar al lado del pozo y ha dicho, bueno, esta es la mía. Pero bueno, un poquito mal gastado y ahora mismo el equipo de GeForce que tiene, va a tener cuatro ultis a favor y otra vez el equipo de Porro Loles que va a tener también cuatro ultis. Es muy importante esas ultis de Mercy porque van a poder resetear la posible teamfight y ahora mismo lo que necesitan es que mueran todos juntos para que esa Mercy sea efectiva. Y cuidado que GeForce entre. Pues fíjate, van a caer varios miembros del equipo de GeForce. Skyface que ha intentado la jugada del dragón se llevaba finalmente la kill sobre Raulgenios. Y vemos ahora también el bombardeo de Jaime Visitor que podría llevarse a un par. De momento no lo quiere gastar, lo mantiene y se lleva una kill más sobre Marcus. Cae Dielgos también. Los chicos de GeForce que van a conseguir el punto del bombardeo que ha llegado por parte de la Fala de Porro Loles. Y va a morir y empieza a sumar cuando se queda el marcador 88% para el equipo de Porro Loles. Sí, y aquí, bueno, perfecto GeForce que no ha visto necesario gastar más de tres ultis. La de Mercy bastante cansada para darles esa segunda oportunidad en la teamfight. Aquí, en el caso de GeForce que va a tener tres ultis. Reinhard tiene que meter, yo me espero que Ana haga un boost. ¡Ah! ¡Pira, para! ¡Cuidado, cuidado! Porque la estaban liando. El daño que llegaba también por parte de GeForce, pero aún así no iban a conseguir nada. Caen tres miembros de GeForce. Puedo empezar a sumar por los Loles. Esto sí que sería un problema para GeForce que se podría empatar el partido. ¡Cuidado! Y ahí yo me esperaba por parte de Porro Loles que Reinhard iniciase primero con su ulti y Ana estuviese a las expectativas de si era necesario tirar la suya propia, ¿no? Pero bueno, han decidido que era mejor el boost en esta zona de Porro Loles y bueno, al final les ha salido bien. Pero han gastado todas las ultis, así que mucho cuidado con GeForce. ¡Oh! ¡Vaya bombardeo! Acaba de lanzar Heim Vistor porque la ha liado completamente. Podría sumar el equipo de GeForce de nuevo en su marcador. Lo cogen, se queda el 99% por los Loles. Y llegaba también ese juego sucio. ¡Cuidado! ¡Oh! Se lleva la kill. Esa baja sobre Rojo. Sí, y aquí es muy importante. Lo han hecho un poquito mal por los Loles. Tenían que haber defendido un poquito el punto, ¿no? No haberles dejado que GeForce cogiera el punto y sumara porcentaje mientras que el equipo de Porro Loles moría. Porque eso les ha gastado mucho tiempo, ¿no? Y bueno, que se ha caído al pozo. Se ha caído al pozo el Reinhardt. ¡Oh! Bombardeo mal gastado por parte de Mr. Coco. Perdón, Mr. Coco no, de Marcus. Era... No, de un no. ¡Madre mía! Se me va, ¿eh? No pasa nada. Es un poquito caos estas partidas en King of the Hills. Y bueno, que están ahí recogiendo porcentaje el equipo de GeForce. Y no pueden esperar más el equipo de Porro Loles. Tienen que engaguear o retirarse. Y ahí Tony Patro que se ha caído otra vez al pozo. Este juguetón, ¿eh? Esta partida. Claro, porque GeForce no puede perder el punto. Le queda muy poquito para que Porro Loles consiga ese 100% y devuelvan de nuevo el tiempo extra. 99-99. Jaim Vistor que consigue varias bajas sobre Porro Loles con ese bombardeo. Cuidado porque puede ser el 2-0 para GeForce. Mientras tanto, sigue el punto en disputa por los chicos de Porro Loles que podrían conseguir ese 1-1. Bien, Flandekin. Perdón, Flandekin. Un no acabando con su vida. El juego sucio que ha llegado por parte de Tony Patro puede acabar con Winston Kill sobre Longas. Pero Jaim Vistor le acaba con su vida. Bombardeo de un no realmente bueno. Va a caer finalmente. Y el tiempo extra que puede ser al final para los chicos de Porro Loles. Cuidado. Ninguno de los dos quiere dejar el punto. Y bueno, espera. Lo va a coger por los Loles y ahora lo tiene que pelear con todas sus fuerzas el equipo de GeForce. Y se han salido del punto. Lo intentaba Scarface con esa Tracer. Colándose un poquito para evitar que el tiempo extra acabase. Pero claro, era muy difícil con una Tracer aguantar. Escapaba y finalmente era el 1-1 para los chicos de Porro Loles. Y por fin un empate. Sí. Y bueno, que hay que recordar que el Overtime baja muy deprisa cuando ya lleva unos cuantos segundos activos. Y no le ha dado tiempo a la Tracer a entrar otra vez para responder esa captura por los Loles. Y bueno, ahora mismo otro mapa que favorece muchísimo a las Faras. Porque tienen el factor de poder esconderse detrás del Faro o encima del Faro. Coger esa High Ground que hay al principio de cuando vas a entrar al punto. Y para mí es un mapa de los que más me gustan. Y otra vez GeForce que quiere llevar esa Mercy sin Faras. Así que muchísimo cuidado. Pero bueno, a ver si la Farah por los Loles consigue matarla rápidamente. Y es prácticamente un punto para Porro Loles. Creado Marcus que se queda vendido en prácticamente un 6 para 1. Va a caer finalmente a manos de Pablo Lolo 14. Y para los chicos de GFoxes que consiguen empezar a sumar en este tercer punto de Ilios. Sí, y bueno, ahora mismo que está un poquito caos la partida. Parece que GeForce tiene la ventaja posicional. Les están sacando del punto y se tienen que meter que no se han metido. Bueno, pues por los Loles les cede un poquito el punto. Y ahora, o retroceden ahora o se tienen que plantar. Porque están ahora mismo muy solos. Están muy desposicionados. Y bueno, se suma porcentaje para el equipo de GeForce. Y aquí vemos ahora uno esperando al resto de su equipo. Al resto de los chicos de Por los Loles. Para ir a atacar rápidamente. El punto ya tomado por GFoxes. Sí, y bueno, tres ultis para el equipo de Por los Loles. Franks, la Ana, va a tener esa ultimate en breves momentos. Y el, bueno, el nanovisor, bueno, el nanovisor no. El visor es muy buen hook por parte de Tony Patro. Y esa ulti de D.Va que no va a dar a nadie. Y bueno, ahora mismo deberían engagear el equipo de Por los Loles. A Raúl Genios a buscar la espalda. Pero va a caer finalmente. Bien, Marcus acabando con Isis Koko. Y cuidado porque va a llegar el seguismo del Reinhardt. Consiguen varias bajas por los Loles que puede empezar a sumar. 63%, 64%. No, no van a dejarle a Tracer de momento. Pero ahora sí, 67% para los chicos de GFoxes. Muy bien, por parte de Marcus ahí esperando a que la de Kiwi utilizara su ultimate con Mercy. Y luego volver otra vez, ¿no? Mandarlos otra vez al suelo y obtener ese punto. Soldier que ha gastado su ultimate. Ha gastado su ultimate muy pronto. ¿Qué ha ocurrido por parte de GFox? Una mala call. A ver qué hacen ahora. Cuidado, cuidado, Raúl Genios que tiene el sinperdón. No hace falta que lo gaste. Lazaria que mete mucho daño. También el tránsito que ya por parte de uno puede acabar con la Tracer. Es complicado. Se da la vuelta. Busca más bajas. Y se va a llevar a Flande Kiwi. También se va a llevar a Pablo. Pablo Lolo, 14. Y mientras tanto, el punto que lo va a llegar a sumar. 38% para chicos de Por los Loles. GFoxes que comienza de nuevo en el 68%. Lleva 72. Es el 72%. Bueno, el 75% ahora mismo. Y muy mal por parte de Hyam Vistor que ha utilizado la ulti muy pronto. Y menos mal que el equipo de Por los Loles está muy mal posicionado. Yo en esta ocasión, yo creo que deberían haber defendido un poquito fuera del punto. Dejarles que se hicieran el embudo ellos mismos, el equipo de GeForce. Y ahí poder entrar. Tenían la ulti de Mercy. Podían resetear otra vez esa teamfight. Y ahora mismo el juego sucio por parte de Tony Patro. Efectivamente, el juego sucio que va a ser realmente bueno. Podría empezar a sumar de nuevo a los chicos de Por los Loles. Lo van a echar. Y ojo, porque puede ser el 2-1 para GFoxes. Queda solamente uno de los miembros de Por los Loles en el punto. Pero va a ser 2-1 finalmente para GFoxes. Y GeForce, bueno, esa última muerte, ¿no? El robot cayendo con la ulti de Ana. Un poquito, bastante... Más doble lástima, más doble lástima. Bueno, muy bien, por parte de GeForce han tenido un par de fallos tontos. Yo creo que ha sido un poquito el problema de... Esperar el momento justo. Y otra vez estamos aquí en el pozo de Ilios. Y vamos a ver que otra vez esa Mercy por parte de... Bueno, no ha cambiado la composición prácticamente en el equipo de Por los Loles. Y en esta ocasión vemos a GeForce haciendo cambios. Otra vez con esa Mercy sin Farag. Les está yendo... Les está yendo más o menos bien. El equipo de Por los Loles no le está haciendo mucho focus. Es buen posicionamiento de planta Kiwi. Y bueno, esa diva que tiene GeForce. Muy buena para contenear a la Farag. Y vamos a ver que nos sorprende. A ver cómo lo plantea esta primera tripa del equipo de GeForce y Por los Loles. Cuidado porque... Por los Loles está bien arriba. Y GeForces van a caer tres miembros de su equipo. Se quedan Missy's Coco, Scarface y también Leonhash. Y cuidado porque va a caer también la diva en breve. Se le escapa el Mecha. Y el punto lo va a tomar. O debería de tomarlo Por los Loles. Aparecía Winston rápidamente. Perdón, no, Winston no. Se me va. Se me va mucho. No sé. No pasa nada. Esto es lo típico, ¿no? En esta team lo hemos visto un poquito más. Pablo, lo que ha intentado flanquear solo con Lucio. Le ha pillado Tony y Patro por las espaldas. Yo creo que Pablo lo que quería hacer es meter a alguien en el punto. Y la ulti de Para que se le ha cortado la mitad un poquito. Un poquito, un poquito, la verdad. De poco ha servido kill para Heim Vistor. Acabando contra Rolgenius. Esa Mercy que aguanta bastante. Llega a la definitiva. Rolgenius que no va a morir. McGregor reaparece. Frank que tiene su definitiva. No llega a gastar hoja del dragón que aparecía por parte de Scarface. El daño que llega. Busca a Frank que acaba con su vida. Va a por el Reinhardt. Y cuidado porque Sexy que aguanta un poquito más. Quiere buscar a Pharah ahora para que llegue al suelo. Y empieza a meterle todos los unikens. Puede acabar con ella. Por poquito no se lo va a llevar. Kill para Marcus. Y ahí, bueno, Marcus. El equipo de Porlos Loles. O sea, perdón. ¿A qué me dices con este nombre? El equipo de Porlos Loles que ha utilizado un nano boost en Reinhardt. Y el problema, cuando llevas a Reinhardt frente a una composición en la que todos se mueven muy deprisa y son muy saltarines, digamos así, de alguna forma, digámoslo, les hacían a Reinhardt con ese nano boost. Porque hay que recordar que buena ulti. ¡Ojo! La hoja del dragón que llegaba por parte de Scarface. No, no la hoja del dragón. Era solamente el bloqueo de los proyectiles. Aún así, estaba muy bien hecho. Los chicos de... Se lo come todo D.Va y... Sí. Lo intenta. Lo intenta. Lo intenta de Juan Marcus que se va a quedar sin escudo en breve. Madre mía. Saltaba con todo D.Va. Buscaba el daño también. Missy's Coco tiene también esa definitiva, esa bomba de gravedad. Se lleva a Franks. Y cuidado porque la D.Va se queda sin el mecha. Lo intentan. Bien la protección por parte de Missy's Coco. Y ahí antes he tenido un pequeño lapsus. He dicho Rainforce, el jugador tanque de Missy's Fit. Y era Reinhardt. Quería decir Reinhardt. Perdonadme todos. Y bueno, era lo que te comentaba. Un nano boost en Reinhardt sin que haya tirado la ulti. Pueda ir rápidamente por el equipo contrario a pegarles. Es un poquito una ulti gastada. Y en este caso que el equipo de Porro Lawless que solo va a tener la ulti de Mercy Soldier. A ver si ahora la utilizan. Y Pablo va a tener la suya. Así que va a poder hacer cuenta la ulti de Soldier. Cuidado, cuidado. Visor táctico que llega por parte de un no. Madre mía. Se va a caer al pozo. Un no con el visor táctico. Cuidado también porque G.Foxer se lleva todo ese escudo por parte de Porro Lawless. Con el barra de sonido. Van a caer varios números de Porro Lawless. Se quedan cuatro muertos. Cambian una fara rápidamente. Y cuidado que no sea el 3 a 1. Y partida para los chicos de G.Foxer. Pues ahí la tienen. Ahora mismo parece que están planteando una defensa muy agresiva. Están intentando ir al spawn del equipo de Porro Lawless. Y que no van a llegar. No van a llegar el equipo de Porro Lawless. No puede. 99%, 100%. Partida para G.Foxer que consiguen el pase a la semifinal. Se enfrentarán. Bueno, no sabemos todavía a quién se enfrentará el equipo de G.Foxer. Lo que sí que sabemos es que han conseguido esta victoria sobre Porro Lawless. Y ahí vemos la jugada destacada de Rawgenius. Vamos a ver. Porque no me he fijado en esta jugada. A ver cómo... ¿Qué ulti? ¿Ha matado a uno? Sí, a dos como mucho. Uno y a una asistencia, me imagino. Y aquí... Ah, bueno. Oh, ahí. No ha estado mal, no ha estado mal al final. No ha estado mal, no ha estado mal. Bueno, pues muy buena partida por ambos equipos. Y al final que G.Foxer se ha llevado en esa última Teamfight. Que muy bien lo ha hecho Pablolo. Ahí con la ulti para conterear el visor del soldado de Porro Lawless. Y prácticamente ha sido bien ejecutada la partida en general. Bueno, pues la historia para los chicos de G.Foxer es que consiguen el pase a la semifinal. Veremos en breve qué pasará con las semifinales. Porque recordamos que ya es un mejor de tres. Que habrá fase de Pixivans en los mapas. Así que bueno, pues habrá que ser un poquito más metódico para elegir esos mapas. ¿Reaparecerá Ilios? ¿Tú qué crees, Norfe? Yo espero que no. Que veamos algo nuevo, ¿no? Hombre, sí. Sí. A mí también me gusta ver cositas diferentes, ¿no? Porque lo bueno de Overwatch en general es que los mapas pueden ser todos muy distintos. Y oye, un mapa de control distinto al de Ilios, ¿cuál podría ser? Uno que no gustase mucho. A mí me gusta muchísimo Legion Tower. Es de los mapas más balanceados. Y sobre todo, David, eso es lo que te tengo que decir. A mí me gusta mucho el combo de Farmersi porque a lo mejor mucha gente no lo sabe. A lo mejor ya lo he contado 5.000 veces. Pero a mí me gusta mucho la escena china. Y en la escena china han tenido un torneo, ¿vale? En el que el primer mapa, todas las partidas eran el mejor de tres, ¿no? Y el primer mapa siempre era Oasis. Y Oasis es un mapa muy peculiar que favorece muchísimo a Para, ¿no? Y le he cogido muchísimo cariño, muchísimo cariño por verles jugar a los chinos. También un poquito de asco, vamos a decir, porque también me ha aburrido... Justo en las finales, en el último tramo del torneo, me aburría mucho. Pero he visto que Farah es bastante... Que está un poquito olvidada, pero que poco a poco está entrando en el meta. Y es porque realmente sigue siendo viable hasta cierto punto, ¿no? Es normal que, por ejemplo, Genji y Tracer tengan ahora mismo cierta predisposición a salir en las partidas por cómo está ahora mismo el meta situado con ese lucio que dan los últimos cambios, etcétera. Que todos pintaban que los cambios de lucio iban a favorecer mucho la composición de tanques, ¿no? Pero finalmente se ha visto que todavía puede ese lucio funcionar muchísimo con composiciones de dive. Y ciertamente ha favorecido a estas composiciones, ¿no? Entonces Genji y Tracer todavía siguen ahí, siguen muy bien ahí. Pero Farah y Mercy están dando también mucho de que hablar por el tema de que Ana ha bajado bastante. Es un pick que todavía se coge la gente, pero ha bajado muchísimo. Y está ahí subiendo, ¿no? Un poquito esas composiciones junto a Zenyatta. Y yo tengo ganas de verles en Liyan, ¿no? Porque Liyan siempre me ha gustado por ese tema. Bueno, pues Norfea, nosotros hacemos una pausa. Volvemos enseguida con la semifinal. Al mejor de te recordamos, no os vayáis porque tratamos muy poquito en volver. Hasta ahora.